La discusión de propuestas para la reducción de la demanda de estupefacientes es el objetivo de la primera reunión del Consorcio de Universidades de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, la cual se lleva a cabo en Guatemala. El conclave reúne a expertos en el tema y las investigaciones sobre adicciones de las casas de estudios superiores de la región, y es organizado por la CICAD y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. En la apertura del encuentro, Juan Rafael Salazar, titular de la CICATED, expuso que la cita tiene especial relevancia para el país, pues viene a reforzar los proyectos de la Comisión encaminados a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de adicciones. Bueno, hay una agenda amplia relacionada precisamente con temas vinculados directamente con el ámbito de la reducción de la demanda de drogas. Para Guatemala se constituye esta primera reunión del Consorcio de Universidades de CICAD en los Estados miembros de la OEA, en un verdadero hito, pues es el punto de partida para todo un proceso que desembocará en muchas capacidades, no solamente desde la perspectiva institucional, sino que podemos empezar a aglutinar a los distintos entes académicos que tienen muchísimo que hacer, que decir, que opinar y que aportar en un tema tan complejo como lo es el tema de las drogodependencias. Hay distintas representantes de universidades de la región, están personeros de Paraguay, de Chile, de Argentina, de Guatemala mismo, de El Salvador, tenemos visitantes de Washington, representantes de INL y tenemos representantes también de CICAD OEA, obviamente que son quienes están organizando el evento con la contrapartida de la SECATID.